Concluyó una reunión entre los equipos de salud designados por el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinadero. En esta reunión, que duró algo más de dos horas, pudimos pasar balance de la situación de la pandemia que nos afecta. Hemos podido hacer una presentación a los representantes del presidente electo Luis Abinadero de cuál es la situación actual, cuáles son las medidas que ha implementado el gobierno para combatir la pandemia y cuáles son los retos que tenemos como país en ese sentido. Hemos tenido un intercambio muy fructífero porque además de la explicación que dimos los representantes del gobierno del presidente Medina, también tuvimos la oportunidad de recibir comentarios, sugerencias para poder mejorar el desempeño ante esta situación que nos afecta. Y eso dice mucho y es realmente prometedor el hecho de que ambas comisiones comencemos, comencemos, esta va a ser la primera de muchas reuniones, para poder examinar en conjunto cuál es la estrategia y cuáles son las medidas más importantes que pueden tomarse en cada momento. Sabemos que es una situación cambiante, sabemos que hay desafíos nuevos, se logran algunas victorias, pero se presentan nuevos desafíos. Y el objetivo de todo esto es que podamos seguir examinando juntos, trabajando juntos, porque este es un problema del país. Aquí se pierden las fronteras partidarias y el objetivo y el deseo de todos nosotros es seguir trabajando juntos para poder entregar al país los mejores resultados. Así es que ese ha sido el objetivo principal de esta reunión y quisiera pasarle la palabra a la señora vicepresidenta del Estado, la señora Raquel Peña. Muchas gracias, ministro Montalvo, muchas gracias a los miembros de la prensa. Y como bien les expresa el ministro Montalvo, pues acabamos de concluir una mesa de trabajo entre ambas comisiones, comisiones que estamos trabajando para poder conocer cuál es la situación de salud con la pandemia que nos afecta tanto al mundo como a la República Dominicana. Pero en el caso mío propio, como coordinadora del Gabinete de Salud, del presidente electo, Luis Rodolfo Abinader Corona, y parte del equipo que me está acompañando a mí en la tarde de hoy, pues vamos a continuar trabajando de la mano con el sector salud, el ministro Montalvo, y una serie de personas, también de la sociedad civil, conocedoras del tema, para nosotros a partir del 16 de agosto poder garantizarle al pueblo dominicano un servicio de salud de manera tal que esta pandemia, pues pueda ser atendida debidamente a todos los que acaben siendo contagiados y lograr frenar ese nivel de contagio que nosotros llevamos en la República Dominicana. Es bueno aclarar que ambas comisiones seguirán trabajando hasta el 16 de agosto, conjuntamente en beneficio del pueblo dominicano. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.